Sergio Canales Sí, qué curioso, al final acertamos la semana pasada con el futbolista top y al final fíjate cómo fueron las cositas. Jugador que yo creo que hablamos mucho pero no nos da para calibrar el alcance que está obteniendo este jugador. Muchos lo decían incluido nuestro gran Eduardo Carrillo Canales Selección, ¿no? Canales Selección, sí. Por cierto, también hablando de Canales, un artículo de Santiago Segurolaí en el país, hablando de Canales, muy recomendable. No es el primer jugador del Betis que se asoma a un artículo del primer diario de nuestro país. No hace mucho tiempo, Pablo López era también protagonista. Y por méritos propios, yo creo que al final en el Betis se están dando muchos condicionantes que ayudan en primer lugar a una estabilidad deportiva, a que vengan estos futbolistas, recordamos aciertos de la Secretaría Técnica, a coste cero, y luego cómo está rindiendo. Es que yo creo que se ha adaptado como un guante, no sólo a la idea, digamos, de Quique Setién, sino yo diría incluso a la afición, al entorno. No, no, no.